Buenas compadre, ¿cómo estás? Buenas tardes, estimado. Buenas tardes, don Sergio. Buenas tardes, don Claudio. ¿Qué tal? Muy bien, estoy aquí bien feliz, esperando hacer un nuevo review de alguna figura, la cual la tengo esperando hace bastante tiempo. Me parece estimado. Me alegra que a usted le alegre. Buenas comp. Buenas comp. Así, así, así saluda. Sí, bien. Siempre tratando de hacer una huequita deshumorada para la gente, que a la gente le gusta verla mucho la intro. Sí, un bufón en la corte. Un bufón en la corte, en realidad. Ustedes no saben que uno está muerto por dentro. Claro. Es otro bufón. Pero nosotros somos pasos. Buenas. ¿Qué te vamos a ver? Difícil. No, pero compadre, al ser pastero nosotros tenemos una huequita que nos levanta. Sí, se levanta. Nos levanta todas las mañanas. Claro. La gana de ir a trabajar para comprar pastero. Básicamente eso. Exactamente eso, compadre. Y hablando de gastar plata. Y aquí se gasta. Y aquí se gasta. Hablando de gastar plata, compadre. Se gasta, compadre. Esto es un cuestito, la verdad. No sé. Ustedes no conocen, compadre. Hay gente también que ya me estábamos entrando así como a conocer más. No sé mucho de su poner ni nada. Pero no le voy a decir que no. Arnaldo. Arnaldo. Marcas de beso pesado. Marcas de beso pesado. Personaje de beso pesado. Figura de beso pesado. Con los pasteros de beso pesado. Sword Collectibles. DC Injustice. Gods Among Us. Dark Sea. Venlo. Sí, así . Why should Darcy fear you. Why should Darcy fear you. Why should Darcy fear you. ¿Qué es difícil decir? Why should Darcy fear you. Ah, Darcy said fear you. ¿También tenemos qué� consigamos? Why should I say for you? la caja guacho cerdo el cerdo este se abrió fácil y no se le cayó y no se le cayó el nurdo culero bien ahí compadre se quemó a la bestia no, no está hablando de... ah ya, la otra bestia, ya, sorry esa bestia compadre, Storm Collective nos gustan los Storm Collective acá en el pasto oye, aún tiene guacho olorcito olorcito a guacho gomitix aquí bueno viene con guacho protection que viene por debajo de la figura tenemos tenemos un, dos, tres tres pares de manos intercambiables ya con la parte con la parte de la que trae la parte de la que trae puños puños manos abiertas manos abiertas y manos así como de stop así como cuando hace el... y las manos que tienen las que están así que están así claro y una cabeza intercambiable con una expresión de... otra así con esa misma cara de huele la misma cara de huele otra cabeza con la misma expresión parecida parecida, claro pero sin los ojos sin... aquí está me está buscando pero no tiene ojos no tiene ojos ¿por qué? porque aquí van a ver después tenemos sus guachos rayos omega los guayos los rayos omega claro que aquí, bueno podrán ver que trae una cosita que se le pone el ojo ah, todo así suena así suenan los rayos así suena por serio no sé lo que estoy inventando huele no, 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 no no son sanos no son sanos no son sanos así suena y esta dos guayitas que se le pone a esta cabeza a la cabeza que no traigan ojos y se les pone en los ojos en los ojos bueno y así hace un efecto de hace un efecto de rayos omega en los ojos así como que recién teo los rayos y el esquilo así como el humito porque así suena así suena así suena así suena así suena tenemos 360 arriba y abajo muy poco abertura lateral tremenda tremenda giro ¿cachai? giro del bíceps porque así suena sí, así suena así suena así suena giro o sea eso así era la otra mano es que está justo con la mano tipo ah sí está tomando juguete van a pensar que otra cosa así es así es así es giro en la mano y también lo giro así bueno lo que hice acá es exactamente lo mismo en la otra mano para que no vamos a hacer más guacho bandán guacho bandán pero oye su bandán de Stroke Collective oye pero mira mira compadre este bandán completamente bandán completamente bandán la diferencia que los neka por ejemplo llegan a un bandán bueno pero no no es tan bandán como ese bandán claro ah shit here we go again como bandán como vendame así se escribo John Clown vendame vendame eh giro en la pierna de rotación 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 buena rotación excelente rotación o están me parece que está incluso como más más articulado que como que los límites de la articulación están como más tirados más tirados claro están bien buenos los articulación pero no quiero hacerlo tanto ah no porque bueno aquí está tapado porque por la por la pantorrilla eh si por la pantorrilla no da más que eso no da el joint completo claro por la botín del músculo que tiene esta parte pero bien igual scratch tenemos movimientos en los pies hacia arriba hacia abajo hacia los lados no tan casi nada casi nada algo que era y los deditos de los pies que nunca fallan con nuestro colectivo bueno el esculpido el parecido el personaje todo la expresión también está buenísima claro muy fácil de sacar y y poner con otra cabeza y ojo detalle los rayos omega tienen que ir con esta cabeza que es la que no tiene los ojos la que tiene los hoyos exactamente porque ahí van los rayos creo que van así hay que hacerlos casar esto también se saca y así después esto lo ponen aquí nomás lo ponen como puedan creo que era así porque esto no tiene la sí ah no parece que va este otro lado ahí ahí creo que ahí va así la magia de la televisión compadre ahí ahí así que va ahí 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 este va este otro lado hay que hacernos casar hay que hacerlos casar esta máquina ahí está eventualmente y eventualmente 12 segundos later claro ahora se puede no estoy poniendo mal no me parece que va ahí está ahí 1 2 2 later ahí está ahí está ahí está ahí se ponen y ahora se ponen los rayos los rayos claro y podría ser que te podría ir acá uy también pensé que iban quedarse así como medio guateado pero porque así suena 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 la raja la raja asqueroso y esto lo puede ir girando así y tal de otra forma claro hermoso sumamente posable sumamente todo respecto al la figura la típica pose de darkseid que era como con los brazos con los brazos de darkseid agarrando el mismo al mismo claro pero puede ser ahí darkseid darkseid star colectivo star colectivo de injustice compadre la versión de injustice una figura que creo que está entrando descontinuada que también es una figura que lleva su buen tiempo y también yo la he visto igual más o menos karitix así como los que venden por ahí en el grupo creo que la he visto como media karitix así no baja de la gamba por ser así no baja de la gamba ni cagando bueno es que casi ningún star colectivo que lleve su tiempo baja de la gamba ahora ahora no ni cagando así que pero una excelente figura bueno tengo amigos que son bien ñoños y puristas con lo que son las figuras o los personajes DC claro y no gustó mucho quizás por el 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 traje que es que claro hay que tomar en consideración que si está un colectivo la garra que usted es de juegos de pelea y de juegos de de beat en up y cosas de ese tipo entonces básicamente uno está esperando el personaje del juego Injustice exactamente no de la saga de cómics de Injustice así que compadre con tremendas figuras no se puede esperar menos en todo caso una marca es uno de los grandotes también de San Joaquín sí peso pesado así que mi gente linda agradecidos una vez más buena figura excelente bueno recomendada recomendada vamos a decir por los pateros va con el sello de aprobación de pastores así que aparte de esa es un colectivo jamás le falta amigos y amigas nos vemos en la próxima entrega gracias por todo comenten likes suscripción compartan compartan por favor y vean los videos vean los videos y si no si no no importa déjenlo ahí que corra como podcast exactamente mientras trabajan mientras van al baño claro o no escuchan porque es tanto necesario verlo quizá tanta hua que hablan los pateros que también se puede escuchar y no es un rato así que eso angustiados angustiadas pateros pateras pateros todos viciosos viciosas nos vemos en la próxima entrega de pastores pastores a bello bello